¿Invertir en bolsa o en bienes raíces? ¿Qué me conviene más? En la bolsa hay que tener en cuenta que mientras más sea el riesgo, más vas a poder tener ganancia, pero también puedes perder tu dinero. Una rentabilidad promedio en la bolsa puede ser de un 8 a un 10%. En bienes raíces puede ser de un 4 a un 6%. Pero hay una gran ventaja en los bienes raíces y es que tú no estás pagando todo lo que la propiedad cuesta. Entonces, esa rentabilidad es apalancada. Por ejemplo, si tú inviertes 100 mil dólares, en bolsa y la bolsa sube 10% al año, estamos hablando que tienes una rentabilidad de 10 mil dólares por esa inversión, es decir, el 10%. Si en bienes raíces tú compras una propiedad que cuesta 500 mil dólares, pero tú solamente das 100 mil, que es el enganche que debes dar para esa propiedad, y la propiedad en dos años sube 100 mil dólares, que es algo muy común en Florida, estamos hablando que tú estás recuperando el 100% de tu inversión de los 100 mil que invertiste en dos años. O sea, estás teniendo una rentabilidad del 50% por año. Esto debido a que es una rentabilidad apalancada, porque tú no necesitaste poner los 500, 600 mil dólares que costó la propiedad. Sin embargo, si tienes el beneficio del porcentaje que esa propiedad sube por año en base al precio total de la propiedad. Esto es sumamente importante que se entienda. Entonces, en bienes raíces tienes dos grandes ventajas. Una plusvalía apalancada y aparte un ingreso pasivo, que es lo que te genera la propiedad año tras año. Que sucede que cada año que pasa va subiendo tu ingreso por la inflación, pero los gastos se mantienen prácticamente fijos, haciendo entonces que año tras año tú vayas ganando un poco más de dinero. Aparte, puedes usar esa propiedad en cualquier momento y no es tan volátil como la bolsa. Ojo, lo mejor es diversificar, tener parte de tu dinero en bolsa, en bienes raíces. Pero si vamos a comparar, por lo menos en mi caso, siempre me he ido mucho mejor con los bienes raíces. Si te interesa conocer qué oportunidades hay ahora mismo, con gusto, escribe un mensaje al WhatsApp y te estaré informando de las oportunidades que hay ahora mismo.